Hoy le vamos a hablar del zapateo dentro del baile, el atravesado. ¿Qué es el atravesado? El atravesado es una evolución de la cumbia tradicional panameña. ¿Por qué se hace el zapate en el atravesado? Se hace porque anteriormente, todavía se sigue haciendo, los hombres hacían duelo. ¿Para qué? Para conquistar a las mujeres, para demostrarles su destreza y sus habilidades para conquistar a las mujeres. Era como una competencia. También se hacían duelos entre la mujer y el hombre. La mujer lo hacía de una forma más elegante y el hombre siempre buscaba conquistarla. Entonces, hay tres tipos de zapateos. Zapateo sencillo, zapateo corrido y zapateo combinado. El zapateo sencillo se hace en paso de dos, como se lo ha demostrado a mi compañero. Los hombres se hacen más fuerte. Es mucho más marcado. Las mujeres lo hacen más sencillo, lo hacen de punta y casi no suena, solo es más elegante. Luego, está el zapateo combinado. El zapateo combinado es la mezcla del sencillo con el corrido. La mujer hace lo mismo, pero en punta siempre. Las mujeres siempre buscan una forma de ser más elegante. Y el corrido, que es el que más se utiliza en este baile, el atravesado, se hace mucho más rápido. Y ese es con su pareja. Es como una forma de coqueteo. Con la pareja siempre cerca y mirándose frente a frente y se hace así. Primero, aló. Frente a frente. La mujer lo hace con el faldón abierto y hace lo mismo. Siempre en punta. Cuando es con la pareja, se hace frente a frente y muy de cerca. El atravesado se llama así porque en el baile los hombres hacen un tipo de atravesado que se llama escobiado. Es un zapateo, pero en reversa. Se hace con lo mismo para atrás. También se llama atravesado porque las mujeres tienden a dar muchísimas vueltas. Cada rato, cada cierto tiempo dan vueltas. Y eso hace para los dos lados, hacen vueltas. Entonces, mi compañero le va a enseñar, se llama escobiado. Es el paso que él va a hacer. Y ahí se hace el zapateo corrido. Y ahí se hace el zapateo. El VAN Y ahí se hace el zapateo. Y ahí se hace el zapateo. Y ahí se hace el zapateo. Gracias por ver el video.